¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Soy Lex y aquí estoy jugando a Pokémon Esmeralda y en este episodio vamos a tirar hacia la cascada de Meteoro. Antes voy a hablar con un agente de Poderopardal. ¡Hola! ¿Quién eres? Ah, te llamas Lex. Ya veo que entrenas Pokémon. Por lo tanto, usas mi sistema de almacenamiento de Pokémon. He llegado a esta conclusión por un simple proceso de deducción lógica. Hablaste conmigo porque querías acceder a algo en este PC. ¡Ay! Pero se lo he presentado, perdona. Yo soy Aredia. Me alegro mucho de conocerte y saber que usas el sistema de almacenamiento de Pokémon. Cuando puedas, ven a verme a casa. ¡Vivo en la ruta 114! Me pregunto qué aspecto tenían los Pokémon hace mucho, mucho tiempo. Puede que el fósil maníaco que vive al final del pueblo lo sepa. Plantamos árboles resistentes en los campos de Pardal. Pueden crecer incluso en la ceniza volcánica. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? He visto a un tipo muy sospechoso merodeando por el laboratorio del profesor Cosmo. ¿Ya has desafiado a Candela, la líder del gimnasio de la Ocalda? Su abuelo era muy famoso. Perteneció al alto mando de la liga Pokémon. No me sorprende ni una pizca que Candela también se haya convertido en una gran entrenadora. Aún me quedo un poquito para enfrentarme a Candela. En este centro de Pokémon enseñaban metrónomo, ¿no? No acabo de decidirme sobre si quiero que mi esquite evolucione o no. Solo tengo que usar la piedra lunar, pero es una decisión tan difícil. Si luego evolucionara será mucho más fuerte, pero también tendrá otro aspecto. No hay que fijarse solo en el aspecto. Vale. Esa es obvio que no es. Es esta. ¡Quiero comprar un montón de cosas! Pero ya me he gastado mi paga. Sí, es esta. Estaría genial que hubiese una forma de, con solo mover el dedo, hacer aparecer monedas, ¿eh? Si quieres, puedo enseñar a tu Pokémon el movimiento metrónomo. Puede que no aparezca ninguna moneda, pero tu Pokémon sabrá mover el dedo. ¿Qué me dices? Nada. Estaré aquí por si cambias de idea. La pepita que encontré aquí, supongo que o la vendo o me la como, porque no sirve para nada. Igual viene bien. Y ahora no respondo a Super Bowl de más. Estoy bien, sí. ¿Esta es la casa de Cozmo? Sí, es la casa de Cozmo. El profesor Cozmo fue a la cascada de Meteoro en la ruta 114 con algunos miembros del equipo magma. ¿Por aquí había oculto alguna pepita? Sí. Ahí mismo había una. Yo sé, con lo que dijo el profesor Cozmo se me pasó por la mente. Y sí, por aquí hay una. Y en esta casa es el tutor de movimientos, pero por ahora no quiero que me enseñe nada. Soy el tutor de movimientos. Me sé todos los Pokémon... Me sé todos los movimientos que aprenden los Pokémon. Todos, toditos, todos. Y además los puedo enseñar. Si quieres, puedo enseñar a uno de tus Pokémon un movimiento. Lo haré por una insignificante escama corazón. Es que las colecciono. ¡Sí! ¡Esa es! ¡Una auténtica escama corazón! ¡Una de las de verdad! A ver que lo adivine. ¿Quieres que le enseñe un movimiento a tu Pokémon? ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? Pues por el momento ninguno. Si tu Pokémon necesita aprender un movimiento, vuelve con una escama corazón. A ver qué es por aquí. Ya ha llegado la hora del inspector de los motes. Por el mote de un Pokémon, sé ver la relación con su entrenador. Mis palabras son sabias. Ya lo verás. Hoy voy a predecir la suerte de Plantado, el Pokémon Lombre de Lex. Este mote... Este mote complementa a Fa. Este mote complementa perfectamente a quien lo puso. Lex. Sugiere que se forjará una amistad perfecta al cabo del tiempo. El mote Plantado transmite una sensación de sublime fluidez. Desde la letra inicial P hasta L es una auténtica maravilla. Pero debo decir que Plantado es un buen mote. Espero que quien lo entrene continúe tratándolo con amor. Eso es todo por hoy. Hasta el próximo programa. Es que no lo puedo contar, tío. Mi hermano mayor es el fósil maníaco. Le enseñas un fósil y se vuelve loco. También le pirra cavar agujeros. Él mismo cavó esta cueva que ves. Te va a dar esto para que puedas excavar agujeros como mi hermano. ¿Excavar? Si haces que un Pokémon no se excava en una cueva, vuelves a la entrada. Soy el fósil moníaco. Me enseñas un fósil y lo flipo. ¿Quieres un fósil? Me parece muy bien. Pero todos los que hay aquí son míos. Solo míos. Si necesitas desesperadamente un fósil, ve al desierto. Allí hay rocas y arena que quizás escondan fósiles. Sí, pero para ir al desierto necesito unos capas aislantes. Y aún no tengo de eso. Me gusta pescar, pero también me gusta luchar. Si alguien me reta, no puedo decir que no, aunque esté pescando. Barbouts. Bien, contra estos Pokémon, mil hombres se puede apañar bastante bien utilizando absorber. Me gusta luchar, pero eso no quiere decir que se me dé bien en absoluto. Me alivia saber que pronto va a tener su luz. Mi Pokémon solo tiene que dar un rugido y nadie se atreve a acercarse. Así que estoy más solo. Así que estoy más solo que la una. Mira, te apagas de este. La MT-05 contiene rugido. Un rugido asusta a los Pokémon. Se viene un doble. Quiero que sepas una cosa. No soy solo una cara bonita. He pescado uno enorme. Grande como el solo. Ya verás. Nathleaf y Barbouts. Como en otros combates que he estado llegando. Absorber y Asquash. Esto va a ser un game over en realidad. Esta pelea ha sido de todo menos bonita. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Se habrán cogido mi Pokémon? Otro no. En una competición de pesca no tendrías ni una oportunidad. A ver. Enséñame tus Pokémon. Bueno, puede que me ganes en pesca, pero en un combate no... Va a tener la más remota oportunidad. Absorber. Golding. Absorber. Nivel 30. Barbouts. La adaptación aquí será... Rapidez, ¿no? Sí, Rapidez. Es que me lo debo fail la otra vez en la que se usa el terremoto. Hay que fijarse bien en el escenario. Es algo muy útil para intuir... Lo que va a hacer... Adaptación. Y aquí está la casa de Heredia. Me apetece un combate para bajar la comida. ¿Qué me dices? Vale. Lo ha plantado. Absorber. Me he precipitado demasiado. Tendré que hacer esa sorpresa. Es que de la hora que lo lancé ya dije... Pero qué coño he hecho. No importa. ¡Oh, no! ¿Aquí había algo oculto? Correcto. Un revivir. Un buen objeto. ¿Y en esa piedra hay algo? ¿Nos la jugamos? Sí. Me la ha jugado y ha rentado. Y otra más, Oa Blue. Ha sido rápido. Vale. No hay nada de esa roca. Esto no es caballas oram, ¿no? Me encanta usar el machacaballas. Por eso estoy recogiendo caballas. Si quieres, te puedo dar una. Vaya látano. Pues me equivoqué. Las de ahí sí que son kakik, ¿no? Pronto lo sabremos. ¡Anda, Alex! Perdona el desorden, es que estoy en medio de una investigación vital y no tengo tiempo para nada. ¡Qué vergüenza! No le digas a nadie lo desastre que soy. Mira, te daré esto en agradecimiento. Gracias. ¿Quieres algún consejo sobre el sistema de almacenamiento de Pokémon? Ahí va. Organiza las cajas para que puedas encontrar rápido cada Pokémon. Sí, este sí que era el valla Skakik. La valla que nos da ese chico es aleatoria. Yo recuerdo que en una revista salía foram. No sé, supongo que es aleatorio. Sí, sí, encantada. Hoy estoy de buen humor. Te voy a enseñar algo sobre Pokémon. Me temo que el Stukin se me va a revención. Y yo tengo una ventaja de tipo tremenda. Bueno, no importa mucho porque Roswell ya va a caer y ahora el Absorber le caerá a Graveler. Suerte que no tenía más Pokémon. Porque de ser así, por cómo están esos los turnos en la tercera generación, le hubiera dado el Absorber al otro Pokémon que hubiera sacado la otra y no a Graveler. ¡Qué gran estilo de lucha! No te queda gran cosa que aprender. Gracias. ¡Acampares la caña! Puedes pescar, azar patatas y contar historias de terror. Pero a lo mejor son los combates Pokémon. ¡Santhrow! ¡Nathleth! ¡Dóble patada y adiós! Ahora un Pokémon. ¿Quieres usar contra mi Pokémon? ¡Aaron! ¡Dóble patada! ¡Adiós! Mi pobre Pokémon Acuérdate de mí Nuestro próximo encuentro será inolvidable Sí, por la derrota que te voy a impirir Bien, carburante Asquals Creo que voy a utilizar el carburante Igual es muy pronto No, hay que utilizarlo Aquí tenemos una proteína ¿Por aquí algo? Nah Nada, tampoco Si vas a encender una fogata Ten agua cerca por si acaso Slugma Doble batada Y contra Wingull Picotazo ¿Ves? Casi me quievo la mano Ardo de la gana De enfrentarme a ti Vamos a registrarnos Si no te preparas bien antes Ni se te ocurra hacer montañismo ¿Has conseguido que tus Pokémon evolucionen mucho? Bueno Y lo retomo Pero voy por un buen camino ¡Y! Me he equivocado Bueno, no pasa nada Realmente Vamos a hacer un picotazo No quiero gastar ni una doble batalla Ahí sale el otro Pokémon Help for ver Y el de YouTube Numel Aquí Adaptación sería balanza Es que he fijado en el terreno Y Strike llega al nivel 28 Las montañas son traicioneras Ya veo que sí Pues mira que bien Como aquí no hay eco Me pongo a cantar al estilo tirolés Para divertirme YouTube No me pongo a cantar al nivel 28 No puedo hacer cascados porque son ridículos Me parece Me da muchísima vergüenza Bueno, llegamos a la cascada de Meteoro Por aquí hay algo, ¿no? ¿Qué coño hago? Que tiene fuego interno Me cago en la leche A ver, aquí Adaptación es Bola sombra, ¿no? Si confundo, no sé Sí, sí Es bala sombra Es bala sombra Si tendría que haber tirado Bola sombra, coño Adaptación Aguantado No te ponías sorpresa No me he servido de nada Je, je, je Con este meteorito Lo del monte ceniza va ¿Cómo? No sé quién eres Pero si te entremedes en los planes Del equipo magma Vas a tener problemas Un momento, equipo magma Os equivocáis Si os pensáis Que os dejaremos salidos con la vuestra Je, je, je Mira por dónde El equipo agua Pero no tenemos tiempo Para ocuparnos Pero no tenemos tiempo Para ocuparnos De todos vosotros Bah, da igual Tenemos el meteorito Así que nos vamos Al monte cenizo Je, je, je Nos vemos Panda, debemos Te conozco de algo Del Museo de Ciudad Portual Así que te llamas Lex Entonces creía que eras De los impresentables Del equipo magma Hmm, debo reconocer Que eres singular Quiero que sepas Que el equipo magma Es una grave amenaza Para todos Han llevado a cabo Muchos actos vandálicos En su afán Por expandir la tierra Nosotros El equipo agua Amamos el mar Por encima de todo Así que el equipo magma Es nuestro enemigo Jefe Deberíamos perseguir Al equipo magma Si, si Es cierto No hay tiempo que perder No se puede saber Lo que el equipo magma Puede hacer en el monte cenizo Lex Tú tampoco deberías perder De vista al equipo magma ¿Sabes? Adiós En este punto Los del equipo Agua tampoco Parecen tan desagradables Bueno, es un malo Uno parece desagradable Cuando se enfrenta a otro Yo Soy Cosmo El profesor Cosmo Los del equipo magma Me pidieron que les llevara La cascada meteoro Pero me engañaron Y encima se llevaron Mi meteorito Y luego apareció Otra panda de gamberros El equipo agua Como si lo de antes No hubiera sido bastante Estoy desconcertado Pero ese equipo magma ¿Qué pretende hacer Con el meteorito En el monte cenizo? Bien Ha bastado Hasta luego la sombra No sé La actuación es útil Ah, es verdad Karatekana over western Nos puede dar un Bueno, podemos conseguir Un cinturón negro de él Con ladrón O con el ojo Mi mayor habilidad De romper ladrillos Con la frente Matchup Sorpresa Mejor cambio a mí Con bosquen Movimiento sísmico No está mal Pero no es algo Cuando hubiera patada Acabo el combate Ay Qué dolor de cabeza Más malo Me has impresionado Hasta la médula Volvamos a luchar Cuando haya terminado Mi entrenamiento Esta playa Es mi campo De entrenamiento secreto Ya te puedes ir A otra parte Y aquí A rotaciones terremoto Con lo que puedo dar Unos porrazos Aunque contra este Meditite Me vendría mejor Estar en un ojo Para tirarle una mala sombra Bueno, como sea Vamos con sorpresa Y ahora con adaptación Puedo acabar Con ella Makukita Quedémonos Terremoto otra vez Es que en serio Es la leche Adaptación puede ser muy útil En algunos puntos No he entrenado bastante Venga, va Puedes venir aquí Cuando te apedezca Pero a cambio Quiero volver a luchar contigo Ey, por aquí Algo aterrado Un esquema corazón ¿Verdad? Sí, un esquema corazón Mazo útil Aunque por ahora No me va a servir de mucho Y luego ya Un poquito más adelante Según el juego Quiero que me coja Sí, puede ser muy útil Más vallas Una planta de vallas Ahora Hay tres ¿Quieres recoger tres? Sí No es todo Porque si no Llegaríamos a Férrica Aunque ahora podemos Estar a salir el túnel En el Fader Vergal Por lo menos Que por ejemplo Por lo menos Por lo menos Por lo menos ¿Qué vas a decir Este nombre? ¿Vamos? Sí Tengo un Pokémon rarísimo ¿A que quieres verlo? Has interrumpido Mi meditación Y vas a pagar Por esa afrenta Zangus y Meditite Sorpresa para Meditite En serio Me encanta este ataque Doble la patada Y adiós Zangus Seviper Si estuviéramos en la arena Claro que El terremoto Lo podría terminar Con Bosken Pero podría sacar A ninjas con un rato Aparte Sí que puedo hacer esto Absorber ¿Qué absorber? ¿Qué dices? Ablación Coño ¿Cómo voy a hacer absorber? Cuando rapidísimo Va a rentar Mucho más Es lo que va a sacar Con la operación Por desgracia Meditite Y está protegido Ahora sí utilizaré Bueno Da igual Lo que utilice realmente O no Depende de su siguiente Pokémon Por como están Hechos aquí los turnos ¿Qué demonios? ¿Ha funcionado otra vez? Como sea ¡Otra vez! Madre del amor hermoso Menudo Hax Que tiene Bueno Ahora utilizaré Absorber Y ganar el PSD Lo siguiente Pokémon Spoink Pues hubiera rentado Más Atacar con la opción Tú Tú quieres quedarte Con mi Pokémon ¿A que sí? No Me ha froto La concentración Soy yo Jaime Eso de tener Muchos Pokémon Eso de tener Muchos Pokémon Bicho Me ha dado Cierta fama Ya sabes El otro día Llevé a la escuela El otro día Llevé a la escuela Los cinco que más me gustan Se los enseñé a la chica Que me gusta Y no veas Cómo se llama Ríete Ríete si quieres Yo solo quería enseñarle Lo guays Que son los Pokémon Bicho Nos vemos Bueno Yo creo que lo iré dejando Por aquí En el siguiente episodio Volveremos hasta el Monte Cenizo Bueno Ya que no va a continuar Grabando esto No pasará nada Por volver a Férrica Total Fuera de cámara Puedo volver A pie siempre que quiera Ya quede estaponado El túnel Cervergal Y aquí tenemos Una super poción Busquemos por aquí Si hay algún objeto más Pues parece que no No Se ve que no hay nada Por aquí Explorar cuevas No es como darse un paseo Nunca sabéis Cuando aparecerá Un Pokémon salvaje Que emoción Si Que emoción Y que pesadez Bueno Iremos dejando Por aquí el episodio El siguiente episodio Lo comenzaré Desde Pueblo Pardal Y tiraré Hacia el Monte Cenizo En fin amigos Pues esto ha sido Todo el episodio Espero que os haya gustado Y hasta la próxima